Ahora comienza el desayuno en 5 minutos Señoras, señores, todos ustedes, muy buenos días Buenos días a la gente de Bolivia, muy buenos días a la gente que nos ve en el exterior Tengo que ducerles algo ¿Qué? Porque hemos entrado a la cocina en el desayuno de la sala ¡Cinco minutos! Gatito se está parreglamiendo desde hace rato porque va a preparar algo rico ¿Qué pasa? Alguien lo devuelve a su juventud Es San Pedro A la juventud de San Pedro, como decía él Hace poquito, hace poquito Chicos A ver, ¿qué preparan? ¿Qué hace? Bueno, no voy a hacer más de otra forma, pero la esencia es esa A ver Bueno, ingredientes que vamos a necesitar, carne molida, cebolla, perejil, tomatito, pimiento, borrón Vamos a dar huevos, en este caso lo voy a aumentar yo, hasta que esto sea mi criterio fresco con quesos ¿Qué es esto, gatito? Esas son las peras de jazmín Este es el té que les voy a invitar, ¿no? Son pelas de jazmín hechas a mano Estas son las jazmín que las hacen a mano en la china Ok, ya tenemos los ingredientes en la mesa, cronómetro en pantalla, señor director Porque arranca el desayuno en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Lo primero que vamos a hacer es nuestro quesito Vamos a elevar a... Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien ¿Te gusta el quesito? Podemos ir tomando el tecito, ¿no, gatito? ¿Quién nos tocó zamarrir? Sí, podemos ir tomando el tecito, de pelas de jazmín Que es de la china, que el jazmín están hechas a mano ¿De la china? ¿De qué es tu té? ¿Y a qué chino le agradecemos? De pelas de jazmín, señor Muchas gracias, baby Jane Carnecita Baby Jane Carnecita ¡Oh! Gracias ¿Tiene el trabajo de qué? De mover, ¿eh? Pero esta sería la cocina Esto es veridad, mira, va a ver Huevitos para salud, ¿verdad? Huevitos para el revuelto Veritía, la gente pregunta cómo está en la cocina usted ¿Cómo le hace, no le hace? ¿Qué crees tú? Está aprendiendo, está aprendiendo Estoy aprendiendo, amigo No eres experta, ¿no? Todos aprendemos acá Todos Puedo cantar, puedo bailar O sea, lo que quieras Cocinar Y les prometo que en el momento menos pensado Sirve Todo lo que uno va aprendiendo Exacto Vamos a poner a sorrellanita A otro Sorrellana Muy bien, sorrellana Vamos a poner a sorrellanita con un poquito de pimiento, ¿no? Pimiento Agarramos Cortamos el pimiento, ¿no? Ahí está Entonces, esa Filadicto, filadicto Ya Suficiente Luego de eso Tomatito Sí Los tomatitos Los pedacitos Porque no es Es bueno sacar en la cáscara el tomate Sí, en realidad Sí es bueno sacar en la semilla y la cáscara, ¿no? Pero también depende mucho la... Ah Lo que vas a preparar Lo que vas a preparar, claro Pero, ¿por qué es bueno? Porque de repente los químicos que hoy en día ponen en los fertilizantes, los antipaglicidas, están detrás de la casa ¿Pereguil? Pereguisito Ya aguanta, aguanta corazón Muy bien, excelente Tres minutos más Tiempo es de sobra Más bien aprovecha Gatito para enviar salud porque parece que conoce a la diabla Jenny, Jenny Alarcón Gatito, ayer estaba en la gasolinera y Jenny Alarcón te manda saludos Jenny Alarcón, sí, en la gasolinera de Irpavi te manda saludos A ver, ¿cómo es un beso para... Dale un beso Gatito que dice que nunca se pierde tu receta Para la gasolinera Ay, mira Para la gasolinera de Irpavi Pero también quiero mandar saludos hasta el fin de semana del sábado Estuve compartiendo con las personas de Inquisimi Con la auténtica diablada de Inquisimi Eso, muy bien Y quiero mandar saludos a muchas personas que he compartido Señora Josefina Cocillo La señora Mary Salinas Bea Aguirre Alciri Nojosa Dajir Lurice Janet Buitrón Que me ha invitado una guatía deliciosa Qué rico Sí, a la gente del colegio de Don Smith Chicos Vinieron ayer igual, buena, 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 buena gente a todos Y también mandarle un saludo a la mejor adquisición que tiene Cristina Espate Una de las mejores peinadoras Mira un manzanero a la que está de cumpleaños Mira Y tenemos un manzanero a la que está de cumpleaños Y tenemos un manzanero a la que está de cumpleaños De la Pate, muy bien, de parte de toda el equipo del día Mira la que tiene el cabello Tristeza, sí, tristeza la que tiene el cabello morado Tristeza Sí Está de cumpleaños Excelente Ok Juntamos una chorrellanita junto con la carnecita Ajá Y seguimos moviendo esto Porque esto es lo deli de la vida Una amiga Yo pienso que damos la vuelta al huevito A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y Uno, dos, tres ¡Ay! ¡Eso! ¡Esta es el huevito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Esto es sutil! ¿Cómo estamos armando esta manera? Mira Te enseñabas la técnica al gato A ver, vamos, el huevito El huevito de base ¡Cabalito! ¡Ah! ¡A mismo cabal! Exacto, ni más ni menos Ni más ni menos, chicos No, de eso vamos a poner la carnecita encima Con razón te acuerdas tanto de San Pedro Por Dios, qué cosa más rica Hay una caserita especial No me acuerdo su nombre Pero sí Nos debe estar viendo Nos debe estar viendo Nos debe estar viendo Ahí ponemos nuestro Bueno, chicos Y quiero mandar un saludo muy especial Mientras estamos colocando ahí El que existe encima del pan A una personita que quiero mucho Que Dios te bendiga Feliz cumpleaños, mi querida Jime Palacios Jimena Palacios Un beso enorme para ti Cuídate mucho Todo lo mejor Sabes que te quiero un montón Pasa un día Fantástico, maravilloso Excelente, excelente abogada Un abrazo para ti Un beso, mi querida Jime Palacios Mirá, ya está Ah, está el saldo y sanpedreño Y todavía faltan 20 segundos Y todavía no sobra tiempo Y todavía hay tiempo Estas son las opciones Que la cocina de al día A usted le ofrece Para que prepare un rico desayuno nutritivo Para toda la familia Para el más grande Para el más pequeño Para el mediano Para el alto Para el chiquito Para todos, ¿o no? Esto está fácil Y estos son los deseos Que a vos te gustan, a ver Estos son muy buenos ¿Verdad? A ver, cuatro, tres, dos, uno Tiempo Y está listo, señoras y señores Como lo decimos cada mañana Nuestro delicioso, sabroso, exquisito desayuno En tan solo Cinco minutos Ahora está algo bien importante ¿Cómo vas a partir en cinco esto? A lo así O en seis 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 Seis en todo caso Contando contigo más Claro que sí A ver Para el seis es más fácil, ¿no? Un poco casi No, 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 seis, seis, seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Dos Cuatro No Cuatro Y seis Ahí está, Richard Mereira Muy bien El que sabe, sabe Póngeme, Fabiola, por favor Pruébame Así de sencillo Mírame Tócame, pruébame Tócame, pruébame A ver, tú partes, Richard Ay, qué raro Ay, señor Ay, por Dios Mira eso No, no, no Ay, sí, no se me pese Adelante, adelante Está caliente Con servillete Exacto Muy bien, es Bárbaro Listo, bárbaro Para mi corazón número uno No, no, no Oye, oye Deja uno ¿Quién tiene el corazón número uno? Ah, gracias Ya Para mi corazón número uno Gracias Para mi hígado número uno Gracias Y le da a AJ ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién tiene el corazón? Él es el hígado Él es el hígado Él no era para ti Ay, Dios Pero bueno Esto es para el hígado Para el hígado Está bien Bárbaro Ahora sí Gracias De todas maneras Más adelante en la cocina Vamos a hacer un postre Totalmente Delicioso Es un postre Bueno, en minutos Por favor, no se muevan Porque estaremos De una recolección De víveres Y vituallas Para todos los damnificados En Tarija Por favor Más adelante Se lo estaremos mostrando Hay que ayudar Vamos a ver Todos somos Tarija Sí, señor Algo dulce más adelante Entonces, gatito Cerramos nuestra cocina Gracias, gracias Venimos con más Esto fue El Desayuno en Cinco Minutos